¿Qué son los reconocimientos que está dando el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de San Luis Potosí? Son reconocimientos que valoramos mucho el esfuerzo que hace cada ciudadano en restaurar alguna finca histórica de su propiedad, en adecuar algún espacio para efecto de algún negocio o que vuelva a vivir como vivienda ese mismo lugar. Y para esto definimos un nombre muy especial para todos los potosinos en la historia de México. Este nombre de este reconocimiento es San Luis de la Patria. San Luis de la Patria porque es un momento histórico donde los potosinos contribuimos con el país para efecto de invasiones extranjeras que en una época, en un siglo, vivía nuestro querido México. Por eso le dimos este nombre al reconocimiento y es una parte que vamos llevando a cabo municipio por municipio en el aspecto tangible y en el aspecto intangible de los bienes muebles e inmuebles. Vamos a poner algunos ejemplos. Es una conexión perfecta entre el ciudadano y el inmueble. Acabamos de estar hace unos días en el municipio de Salinas, donde entregamos este documento a la Casa Grande, la llamada Casa Grande en la cabecera municipal de Salinas, un edificio histórico donde también han acontecido ahí diversos hechos. Por ejemplo, ahí estuvo un tiempo el presidente benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y este inmueble está actualmente en perfectas condiciones, está como centro cultural. Estuvimos en un evento con la directora del lugar, con el presidente municipal, y entregamos este reconocimiento a San Luis de la Patria. Este es un lugar público, un edificio que sirve para la comunidad de Salinas. Otro ejemplo es en el plano privado, donde en algunos lugares, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí Capital, en el barrio de Tequisquiapan, que hoy en día está retomando una vida activa, económica, en base a no solamente la parte médica, que hay varios hospitales y consultorios y laboratorios, sino también la parte gastronómica, con algunos restaurantes de diversos tipos, que le están dando una nueva actividad a este séptimo barrio de los barrios históricos de San Luis. En este caso, por ejemplo, se recuperó una finca en el jardín de Tequis, en una esquina, que ya está en funciones ahí en un restaurante. Hubo una inversión de un extranjero, un extranjero norteamericano, que vio muchas posibilidades de éxito económico en este lugar, y se dio a la tarea de ir por vigas especiales de madera que el Instituto Nacional de Antropología e Historia le indicó, retomó todas las ventanas de madera también, los pisos, y hoy en día es un lugar que se puede disfrutar. Otro lugar es otra parte en la misma Avenida Carranza, donde también se han dado algunos premios, o inmuebles de carácter educativo, en este caso, por ejemplo, en Contraesquina del Arzobispado, en el Centro Histórico, que ya está en funciones también para ciudadanos y para alumnos y maestros. En fin, nos damos a la tarea no solamente de indicar cuando no se puede hacer alguna obra o alguna remodelación o restauración, sino también reconocer el esfuerzo económico y la buena restauración que se lleva a cabo en un bien mueble o en un bien inmueble.